Los enfoques pedagógicos que abordan el cuerpo en la escuela, en el marco de procesos académicos formales, son planteamientos en constante desarrollo. Es por ello por lo que aproximar el fenómeno de la fiesta popular al sistema educativo como posibilidad creadora y transformadora puede dinamizar la cotidianidad de la estructura tradicional de estos modelos didácticos. El artículo que hoy les presentamos aborda algunas de estas inferencias y discurre sobre reflexiones que plantean rutas para germinar la identidad cultural en los niños. El autor del texto hace parte de un grupo de 16 maestros expertos en danza que hemos convocado para que nos expongan artículos de su autoría sobre los cuales podamos debatir. Bienvenidos a un nuevo capítulo del 36º Foro Virtual Latinoamericano de Expertos en Danza que hoy tiene como invitado especial al maestro Luis Antonio Erazo Caicedo de la ciudad de Pasto, en Colombia. El maestro Luis Erazo es experto investigador con una amplia trayectoria en el campo de la danza del sur colombiano. Es magister en docencia, licenciado en educación física y tecnólogo en educación física y deporte. Es docente de la Universidad CESMAG en Pasto, director del grupo de investigación Cooper, director artístico del colectivo coreográfico Danzantes del Cerillo y fundador del Festival Internacional de Danza Guillermo de Castellana. El maestro Luis Erazo nos presentará su escrito La Danza en Carnaval como manifestación Cine Cuanón de Identidad Cultural en el Niño y estará conversando sobre él con el maestro Eduardo Hansel de Panamá. Este artículo, así como todos los que componen este foro virtual, lo podrá descargar y consultar desde la biblioteca de nuestra plataforma www.danza.co en donde además encontrará más de 3.000 documentos de diversas temáticas de danza los cuales podrá descargar y consultar gratuitamente. Bienvenidos. La Danza en Carnaval como manifestación Cine Cuanón de Identidad Cultural en el Niño. Esta corresponde a un fragmento de la investigación La Experiencia del Cuerpo en la Escuela, un análisis de prácticas pedagógicas alrededor del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto que aborda la categoría cuerpo en prácticas culturales localizadas en el sur colombiano. Es una identificación sobre el encuentro del cuerpo del niño artista de la escuela y el cuerpo del carnaval que parte de una matriz de tensión alrededor de dos saberes. El abordaje pedagógico como una práctica que se manifiesta tanto en la escuela como fuera de ella con el saber del carnaval procedente de prácticas culturales en los talleres artesanales de San Juan de Pasto. La investigación se realizó en compañía de la magíster Carolina Vendaño Peña durante los años 2017 a 2020 y hoy se encuentra en una segunda fase a través del proyecto Munay Yachay, Saber Gozar, una mediación digital para el Carnaval de Negros y Blancos que aborda las manifestaciones artísticas concursales de esta fiesta carnestoléndica. Miradas del cuerpo desde el binomio Carnaval y Escuela. La posibilidad creadora y transformadora encontrada en acontecimientos como el Carnaval de Negros y Blancos puede ser vista como un escenario de transgresión, representación y creación permanente de diferentes sectores de la ciudad de Pasto. La vinculación de la fiesta con el hecho investigativo representa un camino para comprender las conexiones y distancias que se generan en los procesos de creación artística como el Carnaval con las dinámicas del sistema educativo colombiano. Para ello es necesario destacar que la presencia del Carnaval es de gran influencia en el suroccidente de Colombia, en departamentos como Putumayo, Cauca y Huila que cuentan con festividades que comparten los lenguajes del Carnaval, declarado en 2002 como Patrimonio Cultural de la Nación y en 2009 incluido dentro de la lista de Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Su despliegue se concentra cada año del 2 al 7 de enero. Para este estudio se focalizaron dos momentos fundamentales, en el abordaje del cuerpo de la escuela por una parte el Carnavalito que corresponde al desfile y muestras artísticas preparadas y representadas por niños cada 2 de enero y por otra parte el Canto a la Tierra el 3 de enero. Este último es la principal muestra de la música y la danza a través de colectivos coreográficos de gran formato. En estos dos momentos se reconoce la participación de agrupaciones pertenecientes a instituciones educativas que en su mayoría recurren a la danza como lenguaje expresivo y creativo. La participación en general suma cada año alrededor de 5.000 personas, entre ellos unos 2.000 niños artistas. La correspondencia entre la institución escolar con las prácticas culturales asegura el compromiso de la investigación por abrir una línea reflexiva desde el campo pedagógico y cultural acerca de los saberes que surgen de lo festivo proveniente del sur occidente de Colombia. De esta manera la investigación se sintoniza con el llamado a reconocer epistemologías propias y pedagogías emergentes de las dinámicas locales que entran en comunicación con la globalidad. En este sentido se reflexiona sobre las posibilidades de aportar al conocimiento desde el carnaval. Se convierte en un compromiso proponer preguntas que permitan desestabilizar aquello que se muestra acomodado e imposible de modificar respecto a los horizontes del sistema educativo para de este modo generar una mirada y acciones hacia otras posibilidades de ser y estar en la escuela. Esta intervención entonces aborda el cuerpo como un lugar, Garzón 2008, que alberga todo tipo de aspectos, sentires y razonamientos de un ser subjetivo que desarrolla capacidades frente al reconocimiento y valoración de su propio cuerpo. Aquí se establece un vínculo real de los principios formativos para y a través del juego, Huizinga 1971, donde el infante desempeñe roles en el juego que a futuro le permitirán insertarse en un escenario productivo. Esto corresponde y facilita cierto tipo de actitudes y formas de relación para que se ejecuten de manera natural las interrelaciones propias de la sociedad infantil, que comprende y se entrega por completo aquello que le resulte interesante en sus experiencias y necesidad constante de aprendizaje, ocupación y exploración. Sin embargo, también se tiene una mirada hacia las tensiones que genera en el cuerpo en la escuela. En tanto existen aspectos y posturas y conceptos que definen las prácticas o hábitos, formas de habla y verdades que configuran el cuerpo, la corporalidad o corporeidades de los actores que intervienen en el proceso educativo o hacen parte de la escuela. En la política educativa reguladora de la escuela moderna también se presenta un mayor énfasis en ciertas áreas del conocimiento, Santos 2009 y Robinson 2006. Esta condición prioriza los saberes necesarios para ser sujetos productivos, dejando otros campos por fuera, en particular relacionados con aspectos socioculturales. Por tanto, las actividades artísticas son sustituidas o en el mejor de los casos se relegan a un nivel irrelevante en los procesos formativos. Esta organización permitió un análisis que pone en relación fuerzas, direcciones, azares, discontinuidades, es decir, acción vital dispersa, Martínez 2012, y así proponer desde un análisis, una lectura a modo de tejido de relaciones sobre los sentidos adjudicados al carnaval en la formación de sujetos en ciudadano. Desde un fundamento narrativo, el saber hacer del maestro, se complementa esta mirada estructural del discurso y reconocen las historias y prácticas cotidianas, aquello táctico sin discurso, Chartier 2003, citado en Saltarriaga 2016. Las prácticas pedagógicas dan entrada a aquello que se escapa de lo discursivo y que se relaciona con la experiencia, con lo narrativo, aquel texto donde se puede presentar un ejercicio de la libertad en medio de lo considerado explícita o implícitamente obligatorio. El saber hacer como una posibilidad de describir el tejido de relaciones de sentidos alrededor del cuerpo, los rituales, las formas de operar de una práctica cultural como el carnaval, al insertarse en prácticas escolarizadas, circunstancias que evidencian la necesidad de discutir acerca de cómo ingresan las prácticas culturales originadas en un territorio dentro de la estructura globalizante en la que se enmarca la educación de la sociedad latinoamericana. Por tanto, acercarse al carnaval brinda la posibilidad de realizar una lectura sobre los aprendizajes de esta manifestación cultural, cuyos contenidos bordean lo artístico, lo social, lo económico y lo político, articulados con procesos de formación en escenarios de aprendizaje formal y no formal. Desde el punto de vista epistemológico, la modernidad acarrea la emancipación del hombre y de la sociedad, asumiendo la individualidad del ser humano como encargado de producir el conocimiento. La sociedad centrada en la tradición no construía conocimiento, sólo lo aceptaba e interiorizaba como precepto divino que preservaba la comunidad. De esta emancipación resultó la concepción del cuerpo como una construcción social y el individualismo como forma privilegiada presencial del ser humano en su mundo. Duche y Melis, 2015. En este sentido, adquiere importancia el saber anatómico que regía como modelo ejemplar en los inicios de la modernidad y que demostró como rasgo fundamental de la medicina de esta época la drástica separación entre el hombre y el cuerpo como simple operación técnica. Duche y Melis, 2005. En el caso de la escuela, es posible identificarla como un campo de vinculación del saber y el poder. Pedraza, 2010. En este sentido, el cuerpo en la escuela entra en la relación con el conocimiento y con las maneras de construirlo, y este proceso comprende un proyecto complejo y problemático. De los aportes de Pedraza se puede identificar la relación administrada por la escuela frente al conocimiento concentrado en la razón, en el logos. En la escuela, el conocimiento aparece a menudo como producto de una formación incorpórea de ejercitar la razón que acontece con externalidad del sujeto corpóreo en un ambiente desencarnado en el que él habita. Dicha concentración en el racionalismo es un obstáculo en la comprensión del ser humano holístico, complejo, emocional y sensible. Esta perspectiva epistemológica ganó terreno al ser considerada el nivel máximo del pensamiento que se ha permeado en la pedagogía, al señalar cuáles son los caminos para el conocimiento y la formación. No obstante, la educación artista y la educación física son reconocidas como campo del saber que busca hacer contrapeso a esta tradición de los sistemas abstractos de representación, que se entiende, agotan la energía del alumno y lo hacen excesivamente sedentario. Pedraza, 2010. Ahora bien, estableciendo una relación entre lo concebido como beneficios del carnaval en relación a la formación de una ciudadanía, postura amparada en la oficialidad donde la escuela estatal ocupa un lugar estratégico en la formación de ese cuerpo moderno con la identificación de la colonización relacionada con ese cuerpo moderno en el que Muñoz señala algunos hitos históricos en los que se pueden ubicar alusiones directas sobre el cuerpo, específicamente en la colonización española en América. Se reconoce la censura del cuerpo y de la fiesta popular. Los edictos, la Inquisición, desempeñaron el oscurantismo a sus anchas para exorcizar los demonios de los cuerpos, procesos de alegría durante las prácticas de las fiestas tradicionales. Muñoz, 1991. Los efectos de lo festivo en el cuerpo pasan a ser algo que tiene que ser expulsado o exorcizado para ser identificadas como potenciales en lo considerado un cuerpo ciudadano, un ser como una persona. Este tránsito de la fiesta como prohibido a la fiesta como posibilidad de control para la comunidad se evidencia en la forma como la política pública ubicada estratégicamente en el carnaval. El cuerpo del carnaval se convierte entonces en un insumo para abordar la cultural, identificado con los valores y la noción de la cultura ciudadana. Lo anterior da cuenta de una manera de asumir el carnaval desde una institucionalidad de la escuela, a partir de tres funciones. El carnaval como contenido de la educación deberá entrar para fortalecer y potenciar competencias básicas. Segunda, la manifestación cobra valor porque se reconoce como una posibilidad para mantener el vínculo de los estudiantes con la institución educativa y disminuir tasas de deserción. Y la tercera función tiene que ver con la posibilidad de articulación del proyecto con el uso del tiempo libre, con el propósito principal de disminuir factores de riesgo en la población infantil y juvenil, especialmente las relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas, delincuencia juvenil, pandillismo, entre otras. Asumiendo finalmente la identidad necesaria para comprender la dimensión del tema cultural y sus aportes desde la educación como la vigencia del hombre con todos los valores de su origen, su carácter y su ubicación histórica. Marulanda, 1984. ¿Qué deberíamos hacer los profesores? Como una pregunta, no en este caso no una pregunta sosa, ni tampoco esperando una respuesta vana sobre la real función y responsabilidad que tenemos los docentes frente a la necesidad de cimentar bases que fortalezcan las manifestaciones y aporten a los rasgos distintivos de la cultura propia. ¿Qué hacemos para generar identidad cultural en los niños? ¿Comprendemos la trascendencia, importancia y significado de la identidad cultural? ¿Qué tipo de expresiones deberíamos y podríamos trabajar con los niños? ¿Cómo entusiasmarlos? Auguramos mucha objetividad reflexiva en este tema. Un abrazo. Maestro Luis Antonio, qué gusto encontrarme con usted luego de escuchar esa atinada lectura sobre ese artículo fabuloso que hemos tenido la oportunidad de compartir en este documental. Realmente fascinante y que crea de una manera únicamente muchísimas expectativas con relación a un tema que nos ataña a todos los países del mundo como lo es el carnaval y cómo se hace esa correlación entre utilizarlo como una herramienta educativa para concientizar a nuestros niños sobre la importancia de la identidad cultural y del patrimonio de nuestros países. En ese sentido, quisiera ampliar un poco sobre el tema de correlacionar el carnaval dentro del sistema educativo y qué opina usted sobre la idea de incluir dentro de la currícula educativa oficial de su región o de Colombia en términos general, temas como el carnaval de manera obligatoria en los centros educativos y no que dependa de la buena voluntad de los directores de los centros educativos o de quien hace el planeamiento anual para impartir las clases a los niños. ¿Qué opina usted sobre ese tema? ¿Considera usted que realmente sería un buen punto o tendría un impacto positivo incluir dentro de la currícula educativa formal, bien sea de la región de Pasto o de todo Colombia, no sólo el carnaval de negros y blancos, sino todas aquellas expresiones patrimoniales del hermano país Colombia? Claro que sí. Un saludo especial, maestro Hansel. De verdad que para mí un gusto compartir con usted algunos detalles de este artículo que hemos compartido también con todas las personas que miran o que están pendientes de este foro nacional e internacional de maestros de la danza. Desde luego, la parte curricular es fundamental para que los temas se desarrollen de manera adecuada en todas las instituciones educativas. Sin embargo, no es el único aspecto porque realmente en el currículo escolar, por ejemplo, en nuestra región surcolombiana, existe la cátedra carnaval. Existe un espacio que está incluido dentro de todos los temas o de las unidades didácticas que se van a trabajar en las instituciones. De hecho, los rectores, cuando nosotros entrevistábamos a los directivos docentes, ellos dan cuenta de los beneficios que trae este tipo de temas y de desarrollo en la formación integral de los niños, en el aprovechamiento del tiempo libre, por ejemplo, en alejarlos de tentaciones o de temas que normalmente distraen o de pronto pueden incluso hasta perjudicar la formación del niño en la escuela. Todo esto es reconocido. Creo que uno de los inconvenientes se presenta en que, si bien aparece dentro del currículo, creo que aún falta por parte tanto del sistema educativo colombiano, tanto de las directivas de las instituciones, dedicarle un poco de mayor atención a que ese desarrollo, ese fomento de las expresiones artísticas y culturales, especialmente las que tienen que ver con nuestro carnaval, pues efectivamente tengan los espacios, tengan las garantías, tengan los tiempos para que se desarrollen de manera adecuada. No solamente, de pronto, el designar un profesor para que se haga cargo del proyecto de carnaval, sino buscar integrar diferentes saberes, diferentes ciencias, por ejemplo, desde las expresiones estéticas, desde la parte musical, los maestros que se encargan de todas estas áreas, deberían integrar un equipo interdisciplinar para poder aportarle y desarrollar de manera adecuada estos aspectos y estos temas. Es decir, que confluyan en un ideal. Para nosotros, como investigadores, el carnaval se convierte en un escenario maravilloso, donde el niño realmente puede demostrar, digamos, esos conocimientos y esas experiencias significativas en el desarrollo de su conocimiento y, de pronto, de sus sentimientos frente a los procesos de identidad cultural, por ejemplo. Pero, desafortunadamente, sí notamos también que hay cierto relegamiento, si se quiere, a este tipo de manifestaciones, pues, y de pronto, sí hace falta un poco de mayor atención en el proceso. Maestro, me parece sumamente interesante su comentario, porque precisamente acá en mi país, Panamá, estamos en este momento peleando por la implementación de un proyecto de ley que incluya la materia folclor como materia obligatoria dentro del currículum académico en todo el país, porque históricamente el folclor ha sido una parte de la cátedra de educación física, donde los maestros de educación física son los que tocan un poquito sobre el folclor. Sin embargo, ahora, teniendo una carrera de folclor formalizada con técnico, licenciatura y maestría en nuestro país, hemos querido, pues, implementar el folclor como materia y por eso esa correlación y quería escuchar ese panorama que había en el hermano país Colombia, sobre todo en su región de pasto. Pero tomando en cuenta precisamente el carnaval cuando leía el artículo y que quizás no fue enfocado directamente como objetivo principal del artículo, me creaba la incertidumbre del carnaval en enero, precisamente cuando en todas partes del mundo el carnaval se basa en el calendario litúrgico y que tiene una correlación en un momento determinado y todo el mundo celebra el carnaval dentro de una misma fecha. Entonces, ver un carnaval en el mes de enero, quisiera yo saber o que me ampliara un poco ese contexto en base a su experiencia como investigador sobre el carnaval de negros y blancos en enero. Maestro, y no solo eso, el carnaval nuestro, digamos, tiene mucho que ver también, incluso con la parte religiosa, porque fíjese que el primer acto de carnaval es una eucaristía de acción de gracias que se hace en el santuario de la Virgen de las Mercedes, que nosotros la conocemos como la Michita Linda, acá, y empieza el 2 de enero a las 7 de la mañana, todas las autoridades del departamento, del municipio, están ahí pagando sus promesas y agradeciendo la protección soberana, pues, de esta madre que tenemos del cielo acá en nuestra región. Y ella bendice prácticamente y da origen o da inicio a las fiestas carnestoléndicas. Pero, justamente lo que usted plantea es una realidad. El nuestro, sinceramente, no es un carnaval como tal. Para nosotros es una fiesta andina ancestral. Es una fiesta andina que tiene que ver con las diferentes manifestaciones étnicas que hay una influencia mucho de lo mestizo, de lo blanco, de lo indígena, de lo negro. Precisamente por eso el carnaval se denomina carnaval de negros y blancos. Más allá del término, del término carnaval. Nosotros lo festejamos como una fiesta. No es prácticamente de acuerdo a la etimología de lo que significan los carnavales, donde tiene que ver como ya la parte también de la exposición del cuerpo como tal, de una concepción que la iglesia o la religión, pues, de alguna forma lo prohíbe o también lo cuestiona dentro de este tipo de fiestas, pero donde las comunidades lo utilizan como un medio de divertimento, tal vez de la parte mundana como es la que normalmente se acerca un poco a la etimología de lo que el carnaval significa, ¿no? El carnem levare, darle valor a la carne, darle valor al cuerpo. Entonces, esa parte, pues, obviamente no se ajusta a las características de nuestro festival o de nuestra fiesta andina y por eso precisamente el carnaval nuestro no se desarrolla antes del miércoles de ceniza, antes de que inicie la cuaresma, como es tradicional en los carnavales del mundo. Es decir, es una de las características que se aleja de pronto de esas festividades. Entonces, realmente eso es lo que nos hace especiales, digamos, pero precisamente, digamos, se puede considerar como una fiesta andina más que un carnaval. Ya tal vez el hecho popular, el reconocimiento social, tal vez esa forma de considerar estas fiestas populares de gran magnitud, tal vez hace que se mantenga con esa denominación de carnaval de negros y blancos. Definitivamente interesante conocer porque realmente apenas uno escucha el término carnaval lo asocia a aquella fiesta mundana en un momento determinado y queda uno como con esa incertidumbre de que si realmente tiene la misma connotación o no. Sin embargo, y volviendo un poco al seno del artículo que tuvimos la oportunidad de escuchar hace unos momentos, usted hablaba en parte de ese artículo de esa influencia que ejerce la parte didáctica, lúdica de enseñar el carnaval a los niños para el estudio de su corporalidad. Usted hablaba en un espacio cuerpo, materia, pensamiento, espíritu. Quizás si pudiéramos indagar un poco o abordar un poco más ese tema de la corporalidad en el sentido de cómo cree usted que realmente impacta el impartir una fiesta, impartir una tradición, un hecho folclórico como el carnaval de negros y blancos declarado patrimonio inmaterial en Colombia. ¿Cómo impacta en el desarrollo psicológico y en el proceso de formación, enseñanza, aprendizaje en los niños, en la escuela, que quizás nos sirva de referencia a otros países donde, por ejemplo, en Panamá el carnaval es carnaval y no se lleva como tal a los centros educativos. Quizás se llevan otros hechos folclóricos, pero no necesariamente al carnaval. Ahora, entendiéndolo como usted lo acaba de explicar hace un momento, muy claramente podemos entender esa correlación. Pero ¿cómo cree usted que impacta en esa formación, en ese proceso de enseñanza, aprendizaje, para fortalecer no solo la identidad del niño, sino crear también ese sentido de pertenencia sobre algo que es propio de su región y sobre todo en ese desarrollo psicosocial, psicosomático en un momento determinado dentro de la formación de un estudiante? Excelente, maestro. Pues fíjese que debemos partir por varios aspectos que tienen que ver con esa formación integral. Todas las instituciones educativas, los gobiernos, los sistemas de educación, lo que buscan es que la educación tenga un significado, tenga un sentido y le aporte a la formación de ciudadanos, de personas bien educadas, digámoslo entre comillas. Es como el propósito de formar a todos los niveles de educación. Siempre se piensa en la calidad y siempre se piensa en los aprendizajes significativos. Entonces, cuando nosotros hablamos de llevar o de trabajar el carnaval, es porque ese es, digamos, el mecanismo que se utiliza en las instituciones para trabajar estos temas como unos aprendizajes significativos que le generen al niño una liberación, digamos, espontánea, natural, de cómo aprovechar su cuerpo para expresarse y para comunicarse en diferentes manifestaciones como las artísticas y las culturales propias del carnaval. Pero en este caso, particularmente, debemos tener en cuenta, y como lo hago alusivo en el artículo, nosotros tenemos dos momentos especiales y particulares del carnaval. Uno que justamente se llama el carnavalito. Y ese carnavalito está enfocado directamente al trabajo de los niños, a la creación artística de los niños. No al carnaval como lo habíamos hablado anteriormente, con su parte epistemológica, digamos, de lo que significa esta fiesta, sino que en este caso es recoger todo ese potencial creativo, esa curiosidad, ese deseo y ese gusto del niño por practicar, por trabajar con sus manos, hacer creaciones alegóricas, por ejemplo, en la elaboración de máscaras y todo este tema de carnaval, y de participar en una fiesta que está enfocada precisamente a la participación y al fomento de estas manifestaciones en los niños. Y esa es una gran estrategia que la utilizan las instituciones educativas, no solamente en el carnaval de negros y blancos. Déjeme comentarle, maestro, que acá la Secretaría de Educación Municipal tiene un evento que se desarrolla el Carnaval de la Alegría Estudiantil. Mire que también le tienen el mismo nombre de carnaval, pero porque nosotros lo consideramos más como una fiesta cultural, como una fiesta artística. Y ese carnaval de la alegría, por ejemplo, involucra a los niños de todas las instituciones educativas oficiales del municipio de Pasto, y como clausura del año escolar, los niños salen a desfilar mostrando sus creaciones de lo que lograron realizar durante todo el año en el colegio o en la institución. Y de esas muestras es las que se escogen para las que van a continuar y van a presentarse en el carnaval de negros y blancos. Entonces hay todo un desarrollo, digamos, creativo frente a este tema del carnaval. Eso es lo bonito de compartir estos espacios, maestro, donde nos logramos nutrir y comparar de pronto y presentar este tipo de experiencias en cada una de nuestras regiones. Bueno, definitivamente, maestro, sumamente interesante todo lo que hemos podido compartir. Creo que es una experiencia formidable y que va a sentar precedentes en este tipo de foro, porque en un momento determinado compartir, intercambiar opiniones, intercambiar conocimientos. Creo que es un buen punto de partida para seguir enriqueciendo todo este trabajo que venimos haciendo a lo largo de estos años. Quiero agradecerle por todos esos comentarios, por todos esos aportes, y que definitivamente se complementa una cosa con otra y nos deja un panorama mucho más amplio de lo que es el carnaval de negros y blancos. Muchísimas gracias, maestro. Gracias por compartir su experiencia. Gracias por ese fabuloso artículo y todos los conocimientos que hemos podido adquirir a través del mismo. Muchas gracias. Un abrazo también a los danzantes que nos invitan a este foro de expertos en danza. Saludos especiales. Gracias. 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 Gracias.